Hola que tal, soy Leillo, 1975 y esto es un vídeo para jugando en linux.com Bueno, si sois seguidores de nuestro canal sabréis que últimamente estamos realizando una serie de vídeos sobre juegos de coches libres y en esta ocasión pues le ha tocado el turno a Dakar 2011, quizás sea un juego desconocido por muchos de vosotros pero bueno, pertenece a una serie de juegos que en su día se desarrollaron la versión 2010, la 2011 que es esta y la 2012, incluso hay una versión 2017 que es una datación de la 2012 y bueno, pues son juegos como decía Open Source y bueno, pues están, como es lógico, ambientados en lo que serían los rallies Dakar el rally Dakar, las etapas de Dakar. Bueno, este sería el menú principal, como veis, muy sencillito en el bueno, pues tendríamos la ayuda, donde encontraríamos pues el tema de las teclas, aclaraciones sobre la navegación y más cosas después también tenéis, bueno, las opciones, las opciones del juego para poner el nombre, la dificultad, el equipo poner pues yo que sé, los nombres, el daño, incluso podemos hacer un setup de nuestro coche vale, podemos aumentar la presión de los neumáticos, la consistencia pues de las suspensiones y demás luego, obviamente pues opciones gráficas, supongo que bueno, pues aquí podemos regular la distancia, por ejemplo la visibilidad, la densidad, los más ajustes gráficos de calidad en este caso y por supuesto, pues también podemos configurar los controles en esta ocasión vamos a jugar con el Steam Controller, vale lo detecta, como podéis ver aquí, como si fuese un mando de Xbox estoy usando SC Controller, vale, que es una especie de driver y bueno, pues también interfaz que nos permite configurar completamente nuestro Steam Controller sin necesidad de tener que utilizar Steam muy recomendable, por cierto bueno, pues nada, esto sería lo que encontraríamos en las opciones y luego, por supuesto, pues empezar juego le damos a empezar juego y aquí pues tendríamos uno de los coches con los que podríamos correr como veis, pues hay un mogollón de ellos el Touareg 3, Touareg 2 BMW X3 bueno, hay como veis, montones y montones de coches diferentes que podemos utilizar en este Dakar 2011, vale bueno, antes de continuar me gustaría deciros que este juego lo podéis descargar obviamente de la página de su proyecto que está en Source Force pero para jugarlo en Linux tenéis que hacer un pequeño truco os voy a dejar un enlace, aparte de la dirección de donde descargarlo también para que sepáis cómo corregir ese problema si se os presenta vale, simplemente es una ruta que está mal y entonces pues hay un par de archivitos que no encuentran me gustaría dar las gracias, por cierto, a nuestro amigo Bernat por, bueno, pues facilitarme la solución para poder jugar a este juego vale, Bernat como sabéis es el creador de Oversteer que es una herramienta que nos permite configurar nuestros volantes Logitech vale, y que está muy bien y que os recomiendo a todos que la busquéis en nuestra web porque vale mucho la pena y nada, pues nada, vamos a escoger por ejemplo este Volkswagen Touareg y empezamos el juego aquí nos muestra por ejemplo las teclas que podemos utilizar para jugar y esta sería, bueno, pues sería pues nuestro coche de Dakar empezamos y como veis pues tiene unos gráficos bastante sencillitos pero bueno, tiene algunas cosas interesantes tenemos por ejemplo pues varias vistas podemos poner la vista desde el morro, la vista desde el conductor que sería esta y bueno, la vista exterior no es que tenga ahí un desfase de vistas pero por lo menos podemos cambiarlas algunas incluso podemos mirar hacia los lados igual que podemos mirar hacia los lados por ejemplo pues desde la vista exterior pero en este caso pues viendo el coche desde fuera vale bueno, pues nada, seguimos nuestra ruta en este caso pues tenemos que seguir la carretera tal y como nos ponía en las indicaciones ahí hace un momento el tema de la navegación vamos a ver tenemos un mapa general que nos permite pues ver hasta donde tenemos que llegar vale pero en principio tenemos que ir atentos a las indicaciones que vamos a ir encontrando por el camino en este caso tenemos que seguir la carretera ahí si os fijáis pues vemos que va un coche delante nuestra nos lleva a cierta ventaja vamos a frenar y aquí nos indica que tenemos si os fijáis ahí a la derecha hay un indicador que nos indica que tenemos que girar a la izquierda vale bueno, pues continuamos con nuestra ruta ahora como veis la pista es de tierra bastante más bacheada tenemos que ir con cuidado porque es posible volcar el coche y tener daños y bueno, pues luego aquí por ejemplo ya nos está advirtiendo que tenemos que girar a la derecha hemos adelantado el primer coche y bueno, pues el juego consiste en en seguir las indicaciones y llegar hasta el final pues en el menor tiempo posible vale eso es muy sencillito y bueno, pues simplemente tenemos que como os decía tener cuidado pues con no salirnos no tumbar el coche y no perdernos también que es algo importante vale en ese sentido en el tema de la navegación pues es digamos que un poquito digamos que tirando a realista vale y bueno pues el tamaño de los escenarios que es enorme como podéis ver seguimos hacia adelante por ahora aún no nos han enviado ninguna notificación de que tengamos que desviarnos tenemos que ir atentos y bueno como veis el juego no es no es un derroche gráfico lo que tiene pero pues digamos que es muy digno vale es un proyecto open source su creador intentó hacer varios juegos cada uno pues cada año fue mejorando ciertas cosas por ejemplo aquí tenemos que seguir de frente tal y como nos indica tenemos un cruce pero hay que seguir de frente y su creador en su momento bueno pues cuando empezó por ejemplo el tema este de los checkpoints eran simplemente pues unas cosas que brillaban ahí en la pantalla y tenías que ir de una a otra ahora aquí como podéis ver hay que seguir las indicaciones al más puro estilo ahí está hemos llegado tres checkpoints incluso teníamos una flechita en la versión 2010 que nos indicaba hacia donde teníamos que ir ahora no ahora tenemos que buscarnos un poco más la vida y bueno pues intentar seguir el mapa lo mejor que podamos en este caso pues tenemos que seguir las líneas de la de la rodadura de los coches a ver si tenemos una recta y os pongo un momentito el mapa vamos a ir un poco más despacio porque si no nos la vamos a dar fijaros nosotros somos la cruz esa roja que se ve ahí abajo a la derecha y tenemos que llegar a donde pone ABS salimos de la DSS vale y bueno esto sería la primera etapa como veis es muy sencilla supongo que a medida que vayamos jugando más tiempo pues las etapas serán más complicadas tendrán más baches habrá que ir más despacio supongo que tendrá más indicaciones y será más importante pues el no perderse y y bueno pues los escenarios supongo que variarían también como es lógico a ver si encontramos alguna indicación más que nos diga que tenemos que desviarnos hacia algún lugar vamos a poner la vista interna siempre es un poco más interesante aunque bueno vamos a poner la externa otra vez que hace más ruido y a lo mejor es que luego no me escucháis a mí la voz si ala toma bueno fijaos en eso eso es lo que os comentaba yo que los baches cada vez son más difíciles aquí tenemos que girar a la derecha y en estas rodaduras muy bien tenemos que ir pendientes de las rodaduras constantemente ¿vale? y de las y de los y de las indicaciones en el mapa bueno como veis nada que ver con con la versión que salió de 2018 que bueno fue desarrollada por la compañía portuguesa Big Moon y que finalmente no llegó a nuestro sistema digamos que bueno en su día dijeron que lo iban a intentar que si podían lo harían y demás pero las últimas veces que les preguntamos pues dieron un poquito la callada por respuesta por lo que suponemos que bueno pues no deben tener mucho mucho interés en en completar esa esa tarea que para ellos según hace un año más o menos pues era tan importante y estaba pues lo tenían como como algo súper importante de realizar bueno pues nada aquí como veis el tema es intentar poquito a poquito ir adelantando coches seguir las indicaciones y llegar hasta el checkpoint final vamos a ver si si somos capaces de acabar esta etapa si no se hace muy muy larga ahí llevamos a otro contrincante más vamos a ver llevamos más o menos la mitad de lo que es la etapa aquí tenemos que seguir de frente quizás esta esta forma de navegación es mucho más adecuada porque como os decía pues el tema de la de los de las barras o de los cilindros brillantes en medio del desierto pues como que no es muy realista os imaginaréis bueno ahí ese agua tampoco podía salpicar un poquito a ver ahí al agua patos bueno pues este juego está desarrollado con un motor gráfico libre que se si no recuerdo mal se llama Irlich o algo así y bueno es tiene versiones también para para windows en cuanto a la versión que os podéis descargar de source force de la versión esta de 2011 es importante que sepáis que que vais a seguir vais a bajar pues el juego en sí ya no tenéis ninguna a ver como no tenéis que compilar nada vale los archivos que os descargáis de source force si no es código que bueno sabéis que hay una sección de código en los proyectos de source force pues si os vais a file lo que vais a descargar es el juego en sí son los binarios vale los ejecutables aquí hay que ir con cuidadito que si no nos la pegamos vale no me digas que te has quedado atascado ahí está vale bueno vamos a ver dos tercios más o menos como es lógico pues nada si no os funciona el juego cuando lo descarguéis os doy os dejo como os decía el tutorial ese de nuestro foro donde os explica pues como como arreglar el problema vale es un par de librerías que no están en la ruta que en teoría los busca el juego y bueno pues tenemos que colocarlos en un sitio determinado para que finalmente el juego arranque y llevamos así como que no quiere la cosa pues como 10 minutitos corriendo supongo que en 5 minutos más o menos llegaremos al final de la etapa que en este caso pues era desde es que no veo muy bien ahí la ciudad no me fijé en la etapa sé que era de Santa Fe Rosario bueno supongo que después lo podremos ver bueno en caso de que por ejemplo nos peguemos un golpe y el coche se nos quede tumbado o nos salgamos muy lejos de lo que es el trayecto pues aquí tenemos que seguir de frente muy bien en caso de que nos pase eso tenemos un botón de recuperar vale el problema que cada vez que recuperemos el coche nos van a descontar tiempo vale va a haber problemas bueno como podéis ver los escenarios son muy muy sencillos y aparte de sencillos bueno pues un poco repetitivos vale no sé si es que esta etapa en teoría según comenta pues el creador los escenarios están hechos pues teniendo en cuenta como son las etapas reales vale a lo mejor pues este escenario tiene esta pinta porque la etapa real pues es una llanura y bueno pues a lo mejor es por eso que es así a lo mejor la segunda fase ya varía completamente y me tengo que tragar mis palabras mierda bueno ahí acabamos de adelantar al Hyundai S otra vez fijaos si te pasas un poquito girando el volante es fácil que el coche te dé te dé el culo y pierdes ahí unos segundos valiosísimos a ver bueno los efectos de partículas de polvo ala bueno fijaos esto es lo que os decía ahora nos hemos quedado aquí tumbados y tendríamos que recuperar el coche para ello bueno pues pulsamos aquí la tecla de recuperar que no sé cuál es a ver a ver si podemos verlo vamos a ver que tenemos aquí el botón F1 donde tenemos la opción Reset Car vale la tecla R sé que la había configurado en uno de los botones pero no recuerdo cuál es entonces le damos aquí a la R y ya nos recupera a ver y ahora dónde estamos bueno supongo que será en esta dirección una cosa que no estaría mal es tener una brújula que no sé si a lo mejor podemos tener una brújula vamos a ver aquí a lo mejor hasta tenemos una brújula y no lo sabíamos display last message map tab no no podemos bueno qué se le va a hacer pues nada continuamos a ver si de vez en cuando miraremos un poquito al mapa aquí para ver si vamos en la dirección correcta ahí tenemos un checkpoint solo nos queda uno bien vamos entonces entonces sí estamos yendo en la dirección correcta muy bien sería muy fácil la verdad perderse por eso comentaba yo que estaría muy bien el poder disponer de el poder disponer de una brújula ya que tenemos un mapa pues poder poder saber perfectamente y el mapa por ejemplo pues estaría muy bien también poder ampliarlo aquí esta zona de baches seguro que era buena para volcar de nuevo esta zona parece desierto y aquí nos está indicando que tenemos que girar aquí 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 está aquí están las marcas de las ruedas y ahora vale claro ahora ya vamos en la dirección correcta en dirección hacia la meta a ver qué tiempo hacemos solo nos queda un checkpoint para llegar a meta según nos informaba ahí los mensajes estos que nos salen en la parte superior ahí ya vemos coches los coches que que antes adelantamos y que por culpa de tumbar pues perdimos la posición aparte de bueno el tiempo que pierdes cuando te la pegas te penaliza te quitan un tiempo como es lógico vale se supone que bueno tendrías que bajarte del coche y empujarlo para colocarlo en su sitio incluso puedes parar el coche y arreglarlo si tienes muchos daños aquí tenemos que seguir de frente muy bien y esto que ha pasado pues no es muy normal no es nada normal en fin otra vez hemos perdido toda la ventaja que llevábamos bueno algo que sería tremendo por ejemplo es que por ejemplo las indicaciones que recibimos de vez en cuando que nos dijeran pues strike o algo así vale ya solo queda el punto final para llegar a la meta a ver si somos capaces de adelantar aquí a estos todos que tenemos delante otra vez otra vez bueno por supuesto tenemos un montón de freno de mano aunque bueno en estas en estas rectas no no sirve de mucho vale lo único a lo mejor pues en algún cruce que podamos usarlo para para no tener que frenar tanto seguimos de frente ahí está casi que a veces estamos más cerquita a ver si acabamos la etapa vivos ya sabéis que el Dakar es un rally durísimo en el que en un descuido pues te puedes quedar ahí y si no fijaos cuanta gente por desgracia ha perdido la vida en esa carrera o quedó gravemente herida o se quedó paralítica o sea es una carrera súper súper extrema donde hay que tener pues mucho aguante imaginaos este ya tumbó bueno como podéis ver los demás también le pasan cosas no solo es a mí a los bots también le pasan cosas nos hemos llegado está bien lejos llegamos llevamos 25 minutos y yo es que quería enseñaros una etapa entera a ver aquí muy bien tenemos una carretera una carretera por la que van por el medio los tíos bueno una cosa que no he probado si funciona el volante supongo que sí porque si podemos mapear los botones pues y los ejes pues supongo que también podremos mapear el volante a fin de cuentas no deja de ser un joystick también ya casi estamos llegando muy bien a puntito a puntito estamos ahí debe estar la meta bueno pues hemos llegado nos han penalizado como veis con 4 minutos y 50 segundos bueno pues muy bien podemos seguir hacia la siguiente fase simplemente la voy a poner a ver como es no vamos a correrla como es lógico y miramos aquí por ejemplo pues aquí tenemos las estadísticas no sé en qué posición habré quedado aquí hay mucha gente que aún no ha llegado pero bueno mirad aquí está he llegado del número pues no lo sé todo esto no te pone la posición me pone el número el dorsal a ver pues no lo veo bueno no pasa nada la liga está ganada bueno pues vamos a seguir hasta vamos a salvar y vamos a seguir hasta la siguiente fase aquí está bueno pues como estoy viendo más o menos no no varía mucho vale lo que sí sé es que se pueden encender las luces no sé cuál es el botón de encender las luces pero hay un botón de encender las luces por lo tanto supongo que podremos correr también de noche por ejemplo en help tenemos aquí el botón de switch donde lo acabo de ver switch has dashboard display extra information F2 bueno pues no sé sé que se puede poner help turn the car light on off en F4 ok vale pues en F2 tenemos extra information vale son los polígonos como estáis viendo ahí arriba y los frames por segundo como veis bueno pues como es lógico en un juego estas características no le cuesta nada moverlo vale y aquí tenemos las luces muy bien tenemos luces vamos a cambiar la cámara y bueno pues como veis pues el juego más o menos sigue la misma tónica aquí tendríamos que girar a la derecha y bueno pues nada simplemente esto sería Dakar 2011 espero que os haya gustado el vídeo a mí personalmente bueno pues el juego me parece interesante pero obviamente pues desde mi punto de vista le falta le falta mucho mucho desarrollo vale la idea es interesante y podría estar bien si por ejemplo los escenarios no fueran tan tan planos tan iguales unas retas tan bestias tan largas que hubiera más puntos por ejemplo pues donde desviarse más cruces que te dijera por ejemplo en un momento concreto pues que te movieras en dirección pues en una dirección concreta yo que sé pues que fueras a una referencia algo así algo un poquito un poquito más real yo creo que se podría se podría llegar a hacer no sé cómo será la versión 2012 de este juego porque como os dije antes pues es existe pero solo para Windows entonces pues no os puedo comentar qué diferencias tiene con respecto a esta pero bueno como idea está muy bien si queréis probarlo pues lo que os dije en su página de Salesforce lo encontraréis encontraréis los binarios para ejecutarlos también os vuelvo a repetir os dejo un tutorial si tenéis algún tipo de problema que os sale un mensajito de que le falta un archivo y tal pues con ese tutorial lo vais a a solucionar sin ningún problema y vuelvo a repetir gracias a a nuestro compañero de nuestro grupo de Telegram Bernat vale que nos que nos ha ayudado con 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 indicándonos lo que teníamos que hacer para solventar ese error y nada pues nada como siempre espero que os haya que os haya gustado el vídeo si os gusta pues por supuesto dadle a like que se agradece un mogollón si os gusta el contenido de nuestro canal pues ya sabéis suscribíos y cada vez que tengamos un vídeo nuevo pues recibiréis probablemente una notificación donde pues os indicará que tenemos una nueva obra maestra para ver y por supuesto pues también si queréis dejar cualquier tipo de comentario es muy bien recibido nosotros intentaremos contestarlo lo antes posible os dejamos también en la descripción un montón de enlaces de nuestros grupos de Telegram de Discord de Matrix nuestros foros nuestras cuentas de redes sociales y bueno por supuesto nuestros canales de Twitch y Youtube que es desde donde nos soléis ver a menudo y bueno y también bueno pues por último un enlace al final de todo a una cuenta de Paypal por si queréis hacer cualquier tipo de donación con lo que queráis o lo que podáis para ayudarnos a pagar el tema de hosting y dominios que bueno siempre nos viene siempre nos viene bien para no tener que apoquinar tanto a final de año básicamente y nada más con esto nos despedimos y como siempre os decimos hasta la próxima chavales chao 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 ¡Gracias!